Buenos días Juan Carlos, a vos y a todo el querido Capitán Sarmiento para mí. Todo bien Pablo, ¿hace cuánto que no viene por acá? Muy bien, muy bien trabajando. Estuvimos hace muy poco con el compañero Pinocho Sánchez entregándole algunos elementos para algunos clubes pero vamos a volver porque se lo prometí a un grupo de una casa que ellos están llevando adelante para unos chicos con capacidad diferente así que voy a volver por eso y voy a volver porque vamos a ganar Capitán Sarmiento con mi amigo Javier Iguazel. Así nomás de una, Pablo. Sí, así es Juan Carlos. Mirá, primero decirte que me pone muy feliz que me llame gente como vos y en el Día del Periodista quiero felicitarte y decirte feliz día a vos y a todos los periodistas del país especialmente para los de la segunda sesión electoral de los cuales provengo, ¿no? Bueno, muchas gracias Pablo. Cambiemos, pegó en el palo la elección pasada para intendente le faltaron a Javier Iguazel 300 votos ganó cómodamente la elección de hace dos años y ahora con todo van en busca del municipio, ¿no? Sí, así es. Nosotros somos parte del Frente Cambiemos con el Partido FE tuvimos un plenario provincial el 5 de junio en nuestra escuela política sindical y ahí lo han expresado la mayoría de los concretales presentes y de los distritos presentes que ni más ni menos tuvimos 55 distritos de la provincia de Buenos Aires consolidando una vez más que seamos parte del Frente Cambiemos por hecho y mismo seguimos trabajando con muchísima ilusión y esperanza con nuestra gobernadora María Eugenia Vidal y nuestro presidente de la nación, Mauricio Mac Ha crecido, Pablo, ha crecido notoriamente el partido, ¿no? Gracias a Dios, sí Gracias a Dios cada vez tres semanas no solamente en la provincia sino que estamos ocupando diferentes cargos en diferentes listas en el interior del país en Mendoza, en Córdoba, en Cantafé en Entre Ríos y muchísimas provincias más donde somos parte también del Frente Cambiemos y estamos ocupando un lugar de mucha importancia en la lista así que primero orgulloso por eso segundo que Momo debe estar feliz por esto porque él fue quien creó nuestro partido FE y con muchísima ilusión, Juan muchísima ilusión porque nosotros que somos de la segunda sesión electoral vemos cómo estamos transformando el país que lo estamos transformando de verdad, Juan Carlos, ¿no? Y eso lo pone muy feliz ni más ni menos que seamos parte de este frente porque somos de origen peronista no venimos del peronismo somos oriundos de las entrañas de nuestro querido gremio y conformar el partido FE con tanto partido que hay alrededor y nosotros con seis años de vida aquí tiene el partido es uno de los más jóvenes que hay en el país que estemos ocupando diferentes lugares concejales, diputados intendentes intendentes seguramente en esta elección vamos a tener en la segunda sesión electoral algunos intendentes más que provengan del partido FE cuando hablabas Pablo muchísima ilusión, Juan Carlos no nos olvidemos del intendente de San Pedro por supuesto no es que solamente de San Pedro es de nuestra entraña del guatre entonces para nosotros es el mejor intendente que hay en la provincia de Buenos Aires así que con orgullo le decimos porque nació de nuestro querido guatre ¿no? y bueno y ahí en Sarmiento el grupo que tiene Javier junto con Pinocho están trabajando y la UCR y seguramente le van a ofrecer a Mario Eugenio Vidal un triunfo en la leyenda que viene porque Javier se lo merece porque la historia algún día le va a reconocer a Iguacel todo lo que hizo por la Argentina y ojalá que sea el primero en su distrito chico donde lo elija el pueblo como intendente porque vos fijate todas estas medidas después de por ahí sonar un poco antipáticas eran necesarias Juan Carlos y uno de los que lo explicó fue Javier en su rol de ministro cuando le tuvo que ver hacerlo ¿no? así que primero decirle a la gente de Capitán Sarmiento que tiene un hombre de verdad un hombre que ha hecho mucho por nuestro país como Javier y que seguramente va a seguir haciendo por Capitán Sarmiento ¿no? Pablo sé que tenés que viajar y no quiero ocuparte demasiado tiempo y estoy estoy en un en Córdoba en un evento muy importante para nuestra zona Juan Carlos es la primera vez que ocurre en la República Argentina un congreso internacional de trigo donde hay 17 países presentes y eso habla de cómo una vez más el campo puede hacer el motor de la economía argentina y donde hay 17 países donde hay ministros de toda la República Argentina y eso a uno lo pone más que feliz ¿no? porque sabe que está trabajando para la gente de uno y ¿por qué lo pone feliz? porque siempre tenemos un lema en los trabajadores reales ¿no? que el que se olvida donde viene no sabe a donde va y nosotros no nos podemos olvidar de eso por eso es meramente el esfuerzo que tenemos que hacer para llevar la esperanza y la ilusión a muchísima gente y no una vez más nosotros los trabajadores vamos a ser el motor de la economía del país acompañando a Mauricio Macri y a Mauricio en su gestión y seguramente me va a estar viendo muy pronto ahí en Sarmiento por supuesto que me encantaría estar en el medio que muchas veces me brindaste sin ser diputado sin ser presidente del partido FENACIONAL era solamente un delegado provincial de Guatri y siempre Juan Carlos estaba ahí dándole una mano al trabajador y poniéndole un micrófono para que podamos salir y después presentimos por ello seguramente Juan Carlos voy a estar visitándote Pablo agradezco tus palabras la verdad que me llenan de emoción porque uno trata de darle una mano a todos dentro de nuestras posibilidades y si recuerdo que estuviste aquí y por supuesto que te vamos a invitar nuevamente una más te hago y no te molesto más Pablo no estoy tranquilo dale ah yo como digo capaz que por ahí tenías que viajar no 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 yo estoy arriba del avión pero hasta que nos me hagan cortar hablamos bueno entonces seguimos hablando lo tuyo es distinto al porcentaje más alto de la política porque los políticos llegan o porque el papá es político o porque son por ahí gente de bien con dinero vos saliste bien de abajo Pablo es así Juan Carlos siendo un humilde trabajador rural y pero tengo una enorme responsabilidad sobre los hombros porque soy el primer trabajador rural en ocupar una banca en el Congreso de la Nación en la historia de nuestro gremio y soy el primer legislador nacional cuando nos dicen que es nuestro presidente de derecha ¿no? el primer diputado nacional proveniente de las 60 organizaciones peronistas de lo del año 83 que volvió a la democracia a la fecha todos los diputados que pasaron en la Cámara Nacional proveniente del movimiento obrero fueron hechos que produjeron su secretario general con el político de turno yo no a mí me puso las 60 organizaciones peronistas y por ende es una enorme responsabilidad ¿no? han pasado varios legisladores en nuestra segunda sesión electoral proveniente de varios espacios y uno que es un dirigente sindical o un trabajador rural como digo yo es el doble de los esfuerzos que tengo que hacer para que en el futuro haya muchos trabajadores que ocupen las bancas en la Cámara y eso es lo que representa el vertigo fe dentro de tres espacios y peleamos por eso y por eso tenemos una gobernadora con todas las letras como es María Eugenia Vidal que nos da los espacios y nos deja que participemos ¿no? así que fijate que triste es Juan Carlos para nosotros que decimos con orgullo que somos peronistas como el peronismo no le pagó a Jerónimo Venera en vida un espacio de estos ¿no? Una más Pablo vos sabés que estuvo el intendente aquí Oscar Ostoich el día martes y dijo habló de traidores y lo nombró Pinocho Sánchez que es el representante de tu espacio aquí ¿qué opinión te merece eso? En primer lugar tengo respeto por por Ostoich no voy a hablar de lo que dijo pero sí voy a hablar del peronismo que ellos dicen que representan que cuando decimos que son peronistas los estamos dignificando nosotros somos el verdadero peronismo de Cambiemos nosotros somos el verdadero peronismo de Perón y Vita eso representa Pinocho Sánchez ¿por qué digo esto? porque Pinocho Sánchez no se sirve de la política como se sirven algunos políticos Pinocho Sánchez hace política para darle una solución a los vecinos de Capitán Sarmiento esa es la diferencia que tenemos con todos aquellos que hoy están dentro del PJ ¿no? porque no hay que olvidarse de que estuvieron con todos los gobernantes de turno aquellos que dicen que somos traidores podremos ser de cualquier cosa que sea útil pero menos traidores porque primero está la patria segundo el movimiento y tercero los hombres y eso es lo que hace Pinocho primero la patria como deberían hacer todos aquellos bien nacidos en la República Argentina vuelvo a reiterar primero la patria segundo el movimiento y tercero los hombres yo estoy agobernando mucho ya está grande para seguir gobernando y seguramente Sarmiento va a tener un intendente con Javier Iguazel que le va a cambiar la vida al vecino de Sarmiento de verdad así que Pablo además es un problema de él y que Dios le ayude si dijo eso nosotros no nos vamos a meter en la chicana de algunos políticos que hoy ya están desgastados y que vuelvo a reiterar a los que él representa Fernández Fernández le han robado el sueño y le desean muchísimo a Argentina y Pinocho es un hombre honesto el único que ha hecho es trabajar y trabajar y trabajar para el bien de Capitán Sarmiento y de todo su vecino Pablo además Pinocho integra Cambiemos pero representando al partido que es peronista por supuesto es el conductor del partido soy de Capitán Sarmiento somos los únicos auténticos peronistas Juan Carlos el resto se sirvió del peronismo porque si no que llegan por los trabajadores por eso nos decimos que no somos somos el peronismo en cambio somos el auténtico peronista ojalá que pueda ir y que pueda tener un encuentro con Chiquito estoy un hombre que en su momento transitado y caminamos la segunda sesión juntos y me gustaría mucho charlar con él y decirle que el verdadero peronismo está en el partido pero bueno son las cosas de la política y hay que tener respeto por lo demás y no es momento de andar tildando de lo que se quiere al enemigo o al rival político porque hoy la Argentina necesita la unidad de todo lo argentino y es el camino que queremos transitar nosotros con Cambiemos con nuestro presidente Mauricio Macri con Mario Eugenio Vidal y con el espacio de Cambiemos en Capitán Sarmiento que vuelvo a reiterar a la gente de Sarmiento le hablo ahora a Juan Carlos de Jame que le hablo al vecino de Capitán Sarmiento lo mejor que hay en la vida vecino de Capitán Sarmiento y vecina es la educación y el trabajo digno y eso es lo que le va a llevar a Javier Iguacén educación para su hijo y un trabajo digno para que todos podamos dignificarlo en la vida tienen una proteína y demás a la gente de Capitán Sarmiento Javier Iguacén es un hombre con todas las letras acompáñalo y seguramente estaremos visitando el hotel Juan Carlos para hacer campaña por Javier y visitando el hotel Espacio porque me siento parte de Capitán Sarmiento porque soy con orgullo de la segunda sesión electora Pablo sé que este no es el momento pero en algún en algún momento dentro de cuatro dentro de ocho no sé dentro de cuánto Pinocho tendría que probar ¿no? intentar ser el intendente le tengo mucho respeto Javier pero me llena de ilusión lo que me dice Pinocho sabe que yo quiero que sea candidato así que le conozco hace mucho tiempo y está muy preparado para ser el conductor de Capitán Sarmiento Pinocho Sánchez pero él tiene palabra y tiene lealtad a su palabra así que por eso seguramente vamos a estar acompañando a Javier porque así se lo merece él y que nos vamos a poner de acuerdo en el armado de la lista para salir adelante Pablo solamente Pinocho tiene la decisión porque es un hombre con todas las letras es un gran amigo que aprecia mucho y tal vez Chiquito se se puso nervioso y opinó así de él porque sabe que Pinocho es un hombre de bien y que ayuda mucho a su pueblo coincido en lo que decís Pinocho una persona muy querida y respetada además por gran parte de nuestro pueblo y bueno eso la personalidad de él ser un bonachón un tipo bueno hace que también tenga expectativas y me parece correcto que así lo sea ¿no? Así es así es Juan Carlos pero bueno nosotros yo lo quería impulsar hace muchísimo tiempo vos querés que vaya ahora ¿no? Sí por supuesto quiero que vaya ahora pero él me dice que le ha dado la palabra a Javier y que se va a mantener el espacio esperemos que todo transite por el camino que uno desea y que podamos unir y unir fuerza para lograr está anunciado un municipio de Capitán Sarmiento y que seguramente nos vamos a poner de acuerdo en el armado de la lista porque soñamos con un Capitán Sarmiento de la misma manera tanto Javier como Pinocho y como quien te habla Pablo muchas gracias te mando un abrazo y cuando vengas aquí obviamente te esperamos gracias a vos Juan Carlos vuelvo a reiterarte feliz día que la pasen muy pero muy muy bien porque son muy buena persona y no me da vergüenza decirlo que cuando Pablo Enzalón era solamente un trabajador rural que venía de Colón Buenos Aires me abriste las puertas para que yo le hablara al pueblo de Capitán Sarmiento y le llegara a nuestros queridos y queridas compañeras trabajadores reales dejame mandar un saludo enorme a cada uno de los trabajadores los trabajadores reales que soy lo que soy gracias a todo ello Muchas gracias Juan Carlos Un abrazo grande Gracias Pablo Hasta luego Hasta luego Hasta luego